¡Vamos con Mariano Sandoval! En realidad, este día soy el licenciado Valeriano. Soy el licenciado Valeriano. He trabajado desde chiquito, muy fuerte, y lo único que quiero es compartir la abundancia, como dice la Biblia. ¿Qué? Sí, quiero ser generoso. La Biblia nos enseña desde chiquitos a compartir la abundancia. Mariano, estás blasfemando. No, estoy diciendo que he trabajado, mira, desde que era así, para hacer mi riqueza. De hecho, voy a visitar a los jueces. ¿Ahorita? ¿O al rato? De una vez, una donación para sus causas, para sus familias, para tus viajes. Por favor, doñita. Este sí gasta un montón y tiene varios. Mariano, Mariano pronto, sí. ¿Cómo se reproduce? Pregunto, ¿con dos dólares a dónde llego? Oye, tampoco seas así exigente, papi. Oye, no, este no es humilde. Bueno, señor Valeriano, hágame el favor de preguntarle a Mariano Sandoval qué es lo que le está afectando, que lleva botones rojos consecutivos. Nada. Estamos concentradísimos, trabajando. Ayer dos horas de canto, ya sabes. Tres horas de su coreo, ya sabes. Y tenemos una comedia romántica que se escribió en musical artística, por supuesto, con David Areizaga. No se imaginan, un pachangón. Ni Hollywood tiene estas producciones. Lo bueno es que ya das los créditos y los agradecimientos antes por cualquier cosa. Uno nunca sabe. Gracias por hacernos Tendencia Nacional con el Harza Quiero Cantar con Todo. Y este es el ensayo de Mariano Sandoval. Acéptalo. Otra vez tenemos el reto de la cojongorio, la alegría, la fiesta, que te relajes y las goces completamente. Ya sabes, papi, soy experto en eso. Soy experto en eso, lo voy a pasar bomba. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Esta rolita y este grupo siempre son básicos para ponerte de buen humor. Completamente. El reto que tienen ustedes de montar una canción diario y que te ha tocado tres veces y que te tocan el botón rojo. Para comprarte una casa grande en donde quema tu corazón. Sí es un rollazazazo. No, claro. O sea, para empezar a entender la métrica de la canción, en dónde entrar, la letra, porque después uno la tararea y termina diciendo otra cosa como yo. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde Zafán hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Son muchas cosas y toda la presión de que era al aire, ¿no? Y ajá, hazlo. Es un reto enorme. La música es una ciencia exacta a la cual yo todavía sigo preguntando ¿Y esto tiene una entonación? Y Manuel dice todo. Estamos puestazos. Vamos a romperla. Vamos a la final, papi. A vosotros. Eso. A ganar mi primer millón. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado de verte sufriendo por cada centavo dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy a volverme famoso a la vida de artista vivir de canciones meter ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción desde San Juan desde San Juan hasta Barranquilla desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos Llamamos Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio La Alejandro Sanz Tranquila, querida Paulina Solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Y se logró, se logró, se logró Mariano Sandoval no tuvo el botón rojo Ese hombre va a hacer que me sube el azúcar cada vez que empiezo a cantar Empiezo a sufrir Pero se logró Sin el botón rojo Con el hashtag Quiero cantar con todo Dígame ¿Estás de acuerdo? Ándale Guárdatelos como lo hace mi tía Memeras en el escote Ok, ahí va Ya En el puche Como decía mi abuelita Me los voy a guardar en el puche Ahora sí Pato Borgetti ¿Qué tienes que decirnos? No, primero quiero decir que el chef se rodea siempre muy bien De esta compañía de baile, de artística ¿Cómo se llama? Musical Artística Musical Artística Gracias Patito Entiendo que los explotes un poco para tus números musicales Pero ponerlos a barrer los billetes También te pasas El deseo valeriano es muy exigente Sí, bueno Ahora Bien, bien Muy alegre Buena selección de canción Para esta etapa Nos puso de buenas Es una canción que vocalmente No es muy demandante Pero usted la sacó muy bien Le quedó Le quedó en su tono Estuvo afinado Alguna pequeña imperfección Sí, sí pudo haber Pero fue mínima, mínima El número creo que estuvo muy bien ¿Cómo lo podríamos resolver, Patito? ¿Qué crees que pudiéramos hacer? Me gusta lo de 50 Me tocó uno nada más Los demás son de dos Ok Dale Suerte en la próxima Erika A mí me gustó mucho Siempre lo que propones Me encanta Esta canción es de Vacilos Es el primer sencillo que tuvo Vacilos Sí Y sí, me encantó su look muchón Muy bien, muy bien llevado Ah, Erika, eres una tiposa Muchas gracias Tu afinación estuvo muy bien Creo que la cuidaste perfecta A pesar de que anduviste del Tingo al Tango No te excediste de energía No la desbordaste Entonces, pues Me parece que vas a tener buena calificación Nada más que sí, también me hizo falta otro Ya pasó por ahí Usted tranquila Conforme aquí Vamos a apuntar la calificación también O al revés Más bien Dependiendo de la calificación Llegan los billetes Ah, la donación Que bien hecho Y tú sabes negociar Alejandra Bueno, pues efectivamente nos contagiaste con tu alegría El número musical muy bien elegido El género también A pesar de que es una canción rítmica Nunca se te notó una falta de aire Estuvo bien afinado Mucho más que en otras ocasiones Muchas felicidades Para mí, excelente Muchas gracias Muchas gracias Alejandra, qué amable Gracias Horacito Mariano Dígate Escúchame Así nos hablamos Penélope y yo Escúchame Mariano Para que veas que el botón rojo es correctivo Porque mira Te dio un impulso Que entonces Escogiste una canción que te iba Porque es una canción que se canta con una voz Digamos naiv Y lo hiciste perfectamente Algunas imperfecciones Pero muy bien Me tocaron dos dólares Que no me alcanzan para nada Pero bueno Lo bueno es que yo soy incorruptible No, aparte tú sí gastas un montón Ay, cual yo gasto un montón Porque vendo placer Por eso tengo dinero No, no es cierto Escucha, es broma, es broma Se van a pagar, ¿eh? Al rato Ya yo me lo mencionas No, no, ya Fuera de broma Mariano Bien Ahora Un comentario Creo que es importante Por favor Estos participantes Están montando Canción y coreografía Y bueno Y vestuario y producción Diariamente Lo cual Bueno Ni el juego del calamar En serio La verdad Esto es sangriento Entonces Bien Mariano Bien Estoy muy agradecido Tengo al mejor equipo musical La artística Es para mí una familia Es una gran, gran, gran escuela Y me siento bendecido De caminar con ellos Me emociona hablar de ellos Ya de tan comprometidos Que están Y ya los conocemos todos Porque siempre vienen Lo que necesitamos saber Es si todos esos elogios Y el dinero que ya soltaste Valió la pena Calificaciones Es Pato Borghetti Una última duda Dice Billete didáctico Sin valor ¿Qué? ¿Qué es esto? Es para que aprendas A guardar el dinero Voy a correr A mi asistente Conce ¿Qué pasó? Era un 10 Era un 10 Me dejas mal Era un 10 Ahora va a ser un 9 ¡Ey! ¡Ey! Para que le enseñes A tu cerebro Nada más Que lo registre Eh, 9 ¡Ey! Alejandra Ábalos El dinero todo lo puede Ay, qué bonito Yo sí te Como a mí me tocó 50 Yo sí te voy a poner un 9 ¡Eso! Oye Llevamos 3 9 Pero falta el que le diste El de 2 Ay, Dios mío Gusto, el más complicado Exacto Pero mira Tengo de todos estos Para compartirte Horacio, ¿cuánto? ¡Ocho! ¡Ey! Ya está Hacen a leer Eso es para ti, oye Ahí está Ahí está 3 9 y un 8 Tenemos Y serían 31 ¿Cuánto ponemos? 32 Ay, no 35 Mira Hoy ando pero buena Con las matemáticas A ti no te dejaría de contadora No, no me dejes No me dejes No me dejes Cintia No me dejes 2 No me dejes No me dejes No me dejes 20 No me dejes Gracias por ver el video.